ROTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU Mira, te lo pongo Pop Mi hombre, Hotwell Con Andy Rivera, Andy Rivera no lo conocemos Lo vamos a conocer hoy, el tema se llama Pa'l lado, Hotwell lo hemos tenido en el canal Con un tema que saco con Youmiko Hace un tiempo largo ya No estaba pegada la Miko y Este fue con uno de los que se pegó Y Hotwell me cayó muy bien en el vídeo Hotwell me parecía un colegón, así que a ver Que tal por aquí Os digo lo de siempre, ve lo que queráis, ve lo que queráis Haced lo que queráis, sobre todo disfrutáis Con Andy Rivera, con Hotwell Y con el venda que está aquí Vámonos pa' allá, dos minutitos 33, es corto, ¿eh? Guarrote ya, ¿eh? Recuerdo, sí, que el Hotwell es bien picante, bien picante No, no, no Nos tienes los dos bien descontrolados En medio del party Los dos bien bellacos, bien arrebatados Yo con ganas de chingarte Si quieres nos vamos Nos escondemos y nos damos detalles Calladita Pa' que no se entere nadie Vaya le gusta pegadita Vaya requetonada potente que se viene, cabrón Si quieres nos vamos Nos escondemos y nos damos detalles Calladita Pa' que no se entere nadie A ella le gusta pegadita Un bellaqueo que no pare Yo me la como calladita Pa' que no se entere nadie Con los ojos rojitos Rápido captan mis señales Los dos bellacos empezamos a mirarnos Como si nos fuéramos a comer Ma' tus ojos me dijeron que tú eres un infiel Que no te deje pa' mañana Ese culo está pa' ayer Nos vimos en un pé a chumpar la copa en la piscina La baby es estudiosa, se grabó de medicina Le gustan de la calle, no estos flojos de oficina Ella quiere un perreo sucio De los de Marquesina Y yo se lo di, champán en el VIP Hoy se lo voy a guayar como si fuera un CD Los billetes planchaos, si no me de los CD Un bellaqueo que no pare Reggaetonada, reggaetonada, bro Buena voz tiene este hombre para el reggaeton, eh No, 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 no Oh Andy Rivera, Hotwell, Hotwell Como tú quieras llamarlo, pa'l lado ¿Se pega o no se pega esto, hermano? A ver cómo va 328.000 visitas, eh No está, no está nada, nada mal, eh No está nada, nada mal Y el Andy Rivera, no sé yo si es que era ya famoso o qué, tío A ver 3.025.000 3.025.000 Este hombre, qué tema hecho que hayáis escuchado yo Con su hermano Johnny Rivera, claro Oye, pues Chavalote Chavalote, buena bomba, ¿no? Buena bomba para el perreo Vamos a dejar por aquí el vídeo Os voy a decir la de siempre Por la calle buscáis el sol, la sombra, lo que más os convenga Un beso enorme Y se me cuidan un montonazo, chicos Nos vemos en la próxima Chao, chao